Sobre todo en lo que tiene que ver con los senos, que a veces se le hacen una operación y no se sienten a gusto tal vez, de la manera en que quedaron. Realmente, cuando una paciente llega a su consultorio, le pide a usted qué es lo que quiere o usted le recomienda eso, qué es lo que le conviene para que psicológicamente y físicamente pueda sentirse bien. Recuerda que toda cirugía depende de cuatro criterios. El primero es el interés de la paciente. Lo ideal es que haya nacido en el paciente el interés de modificar su imagen. Al fin y al cabo, tratamos de recomendarle aquello que es posible, respetando siempre su deseo y si es posible hacerlo, con toda certeza que se hace. Como tú bien has hablado de las mamas, tú sabes que un gran número de mujeres tienen una gran repercusión psicológica porque las mamas son muy pequeñas, porque son muy grandes. Otras, por ejemplo, tienen aquellos problemas que realmente son somáticos, en los cuales hay una justificación clínica que es en el caso de aquellas pacientes que tienen problemas de desviación de columnas, dolores de espalda, dermatosis por contacto, entre otras. Así es. Bueno, siempre es importante hablar de estos temas, doctor, porque yo sé que luego de un proceso quirúrgico vienen también muchas frustraciones, muchas pacientes que realmente no se sienten a gusto. ¿Es recomendable, doctor, que luego de una lipo, de un implante de seno, si el paciente no se siente a gusto, ¿qué tiempo debe de esperar para hacerse una modificación? Bueno, la respuesta es seis meses, pero hay que ver, hay que ver la percepción, la imagen de la paciente, cuál es la percepción que el paciente tiene sobre sí mismo y sobre todo donde quiere llegar. Creo que un apoyo psicológico sería bastante importante para que la paciente y sus expectativas sean realistas en base a lo que es posible. Bueno, ya lo saben ustedes. Ya para la próxima semana, doctor, vamos a seguir tratando la parte psicológica y como usted decía en la apertura, vamos a tener un psicólogo, ¿verdad que sí? Una psicóloga, quien viene a dar algunas informaciones importantes para orientar a muchas mujeres que realmente, pues, están pasando un momento difícil. ¿Por qué no se sienten a gusto, doctor? Bueno, tú sabes que el autoestima es algo muy importante en esta parte. Con toda certeza. Creo que la semana que viene será bastante interesante y nada más que menos un profesional destacado dentro de esta área sería favorable. Así es. Bueno, gracias al doctor Franklin de Jesús que cada semana viene a dar importantes informaciones sobre lo que tiene que ver con la cirugía plástica. Ya lo saben ustedes. Señores, continuamos con la siempre hermosa Giselle Bueno. Así es, muchísimas gracias, Charly. En el día de hoy aquí se ha aprendido de todo, desde preparar... Señores, continuamos aquí de este lado del estudio disfrutando de la buena vida. Una música que siempre, pues, se brinda aquí en este espacio, aquí es la cosa. En el día de hoy hemos aprendido de todo, desde preparar tragos y ahora yo voy a aprender a tocar. Pero, ¿quién nos recuerda el tema El Zunzun de la Calavera? Con ustedes recibimos a Ricky Castro desde la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! 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 Y ahora la soledad se siente hablar contigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Y ahora la soledad se siente hablar contigo Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Los bonitos de amor y salón que da color aquí en mi pecho Todos los lindos de amor y yo me siento bien si no te tengo ¡Las malas! ¡Ricky Guato! ¡Soberta! ¡Nunca! ¡Las malas! ¡Vamos! Sintura 2 ¡Sintura 2! ¡Gracias! ¡Aquí es la cosa! ¡Swing! ¡Saberla! ¡Y era sábado! Ella tiene un monstruo, dicen todos los hombres ¿Y dónde lo esconden? ¡Yo no creo, tengo no! Ella tiene un monstruo, dicen todos los hombres ¿Y dónde lo esconden? ¡ Yo no lo sé! ¡Adoraste el monstruo, enseñame el monstruo! ¡Adoraste el monstruo! ¡Sale a la calle, venga ahorita Puso cinturita ¡A una baila a atornar! ¡Sale a la calle, venga pentadita Puso cinturita ¡UNA LEYTA A ATORAR! ¡Oh oh oh oh! Esa morena que está bien buena, yo me la como con perejina, si no la agarro me voy a dar, yo cariño, yo ternura, esa chula, a la luna la voy a llevar. Sale a la calle, venga apretadita, piso cinturita, una vaina natural, sale a la calle, venga apretadita, piso cinturita, una vaina natural. Adorante el motor, que se lleve el motor, sale a la calle, venga apretadita, piso cinturita, una vaina natural, sale a la calle, venga apretadita, piso cinturita, una vaina natural. Esa morena que está bien buena, yo me la como con perejina, si no la agarro me voy a morir, la abraza, la voy a avisar, te voy a dar, yo cariño, yo ternura, esa chula, a la luna la voy a llevar. Oh yeah ¡Nuncie alude! ¡Sabelga! Música Música ¡Wow! Ya yo me incendió Bueno, nuestras chicas, nuestras bailarinas como siempre Visten de... Tienda exótica para chicas como tú Estamos en la avenida Las Palmas, número 10 Eso es en la entrada de las caobas Y allá con Carola, con Lola Pueden conseguir estas cositas así chulitas que tiene la cubana Y que tengo yo en el día de hoy ¿Cómo es que se llama la tienda? Tienda exótica ¿Y dónde está? En la avenida Las Palmas, número 10 Mira qué chulería, dicen la cubana De tienda exótica Vámonos para acá, vámonos para acá, vamos a caminar Echen para acá los muchachos Vámonos para acá, vamos a darle paso a nuestro hermano Oye, me puso a bailar Ricky No, Ricky enciende Me puso soberbia, eh Ricky enciende ¿Cuál es el tema que a ti te gusta de Ricky? ¿El zunzun de la carabela? Me gustó soberbia Si tú te encuentras con una carabela, ¿qué tú haces? Bueno A ti no te gustan los huesos, ¿verdad que no? No Siempre masa, nunca hueso Jamás ¿Eh? Ricky Contento, feliz de estar aquí como siempre En este programa en mi casa